La derecha quiere que el rey sea suyo, y lo demostraron en las autonómicas andaluzas, sacaron un cartel con Juanma Moreno y el rey, echándose una foto. Y dijeron, estamos esperando a nuestro presidente, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer una apropiación de la figura del rey. Pues pa' ellos solos, que se la queden, si tienen un problema muy serio con lo que han hecho. Es decir, el problema es que tú miras el arco parlamentario y, si no tienes a Óscar Puente o al PSOE haciendo de monárquico de izquierdas, están jodidos, ¿cómo sostienes la monarquía en este país? Están de minoría parlamentaria, que es como están en estos momentos. O va a decir abiertamente el PSOE que es un partido monárquico. No, además está de minoría. Porque, claro, es cierto, a mí la parte que más me gusta es decir, no, 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 el PP y Vox, no es que hayan quedado en minoría el PP y Vox. Cuando dicen que con la amnistía se va a desautorizar al rey, sí, sí, es que el rey está en minoría en este país. Lo que pasa es que no se permite que exista ningún mecanismo democrático porque la monarquía es preexistente a la democracia. Es condición sine qua non a la democracia. Es ese representante de la oligarquía que permite que pueda haber democracia en este país. Y eso es una tara que, evidentemente, luego se paga con jueces, con fiscales, se esconden detrás del rey porque piensan que el rey tiene una legitimación social que les permite a ellos legitimarse. Como no se puede legitimar en las urnas, se intenta legitimar en la corona. Es decir, algo que planteaba Pérez Rollo muchas veces, que es que España ha vivido históricamente, en la edad contemporánea, en los últimos dos siglos, en una contradicción permanente entre el principio monárquico y el principio democrático. Que muchas veces no se ha terminado de resolver. Y eso se está viendo en este momento. Porque el pueblo no puede ser titular del conjunto del Estado. Y se puede realmente abordar la cuestión territorial, la cuestión social en nuestro país sin poner en cuestión la institución monárquica. Es decir, ¿es posible un acuerdo con catalanes y vascos con rey? Yo lo veo difícil, por la aceptación que tiene la monarquía en esos territorios. Es decir, ahí es donde está uno de los problemas. Es decir, hay una parte del Estado que no se puede discutir. Entonces, ¿cuánto va a durar eso? Veremos, porque la extrema derecha tiene claro, y la derecha, que ellos no respetan el pacto constitucional y que se la sopla. ¿Nosotros vamos a seguir defendiendo el pacto de la transición del 78? ¿Vamos a decir, no, no, vamos a resolver las tareas democráticas pendientes? Y vamos a ver un debate más allá de la concreta, del programa concreto de gobierno que se vaya desplegando en medidas concretas. ¿Va a haber un planteamiento general por parte del bloque democrático de cómo abordar esas tareas? Un debate social que trascienda a las organizaciones políticas. En el Cúmpo de Mi Podemos ha habido debate también sobre esta cuestión, sobre el tema justo del referéndum. Bueno, nosotros hemos mantenido una posición bastante clara. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es cómo se concreta eso en el futuro. Es decir, nuestra posición de principio es evidente. Ahora, la gran pregunta a los sectores independentistas es, ¿Va a haber un compaix o no va a haber un compaix? ¿Y vamos a quedar alguna vez en Donosti o no vamos a quedar en Donosti? Esa es la pregunta. Y eso es lo que habrá que resolver. Es decir, cuando se les plantea, ustedes tienen que renunciar. Pero no se trata de renunciar. Se trata de decir, ¿cómo democratizamos el Estado para el reconocimiento de la realidad plurinacional? De nuestro pueblo. No solo del Estado. Y eso, pues, circunstancialmente habrá que ver quién gobierna. Pero el problema no es solamente quién gobierna. Sino, ¿hacia dónde va el proceso de transformación del Estado? ¿En una vía democrática o en una vía reaccionaria? Y si va en una vía democrática, al final puede ser hoy, pues el mañana o pues el pasado. Pero eso tiene que pasar, evidentemente, por la superación del marco monárquico. Zarzuela habría puesto en marcha una operación de control de daños para rehabilitar al emérito corrupto, según el periódico El Mundo. Y es que el medio derecha se afirma que estamos ante lo que podría denominarse una rehabilitación del emérito por capítulo. Rafa, como experto en temas relacionados con la institución monárquica. Es que no se trata de rehabilitarse. El problema que tienen, y eso es lo que todavía, pues bueno, como hay una homertad en los medios de comunicación, pues no se quiere decir, ¿no? Pero el gran problema no es Juan Carlos I. El gran problema es que como beneficiario de Lucuní de Zagatka está Felipe de Borbón y Grecia. Y ese es el problema de fondo que tienen. Y por qué durante un año ocultó que tenía conocimiento de las misivas de los abogados de Corina, diciendo que iban a hacer público que sabían que él era beneficiario. Y luego está la gran mentira, ¿no? Creernos si él en algún momento supo que era beneficiario de esas fundaciones. Parece poco probable que dos fundaciones que se constituyeron sin que él fuera beneficiario y tuvieran modificaciones estatutarias posteriores, pues se hicieran sin que él supiera nada, ¿no? Que alguien que fue aleccionado por su padre de cómo se paró un golpe de estado con 13 años, pues no le enseñara cómo gestionar el patrimonio. Parece bastante increíble todo. Entonces necesitan encontrar un camino, pero lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil. O sea, yo creo que es la historia de los Borbones. La historia de los Borbones es la historia de la corrupción, es la historia de la patrimonialización del Estado y es la historia del golpismo. Y eso ha sido la casa de Borbón desde el siglo XIX. Ininterrumpidamente, vamos, todos ellos, y recordamos, María Cristina acabó en el exilio por robar, Isabel II acabó en el exilio por robar, y Alfonso XIII por robar y por dar un golpe de estado. Y bueno, pues sigue la tradición familiar. La gran pregunta es, ¿alguna vez ha venido una república a través de un referéndum? Es evidente que no. Es decir, o hay una mayoría política que asume la necesidad de transformación del Estado, pues el referéndum no es un hecho anecdótico. Porque si no, al final siempre te vas a encontrar con un gobernante, si es el que tiene el Estado. Como hizo Felipe González cuando la OTAN. Dice, ¿quién va a gestionar el no? Dijo en ese momento, ¿no? ¿Quién va a gestionar el no a la monarquía? Con lo cual realmente lo que tú necesitas es articular un bloque histórico que plantee que entre sus objetivos, independientemente de los plazos que habrá que discutirlos, entre sus objetivos está la superación del marco del Estado monárquico para la democratización del conjunto de las estructuras del Estado. Este señor está en Abu Dhabi básicamente para poder seguir escondiendo su fortuna en el exterior. Porque claro, la fortuna de los Borbones no es solo la fortuna de Juan Carlos, pero es la fortuna de su casa real, que viene de antaño. Y vamos, lo de la ilusión fiscal es una práctica familiar histórica. Incluso en el periodo en el que ya no era jefe del Estado y no estaba protegido por el principio de irresponsabilidad, no el de inviolabilidad. Es decir, tenemos de jefe del Estado a una persona que es irresponsable por sus actos. Que es una puerta, lógicamente, pues de garantía. Una puerta de garantía por si un día hay que hacer algo. Pero mientras ese día llega para hacer algo, van haciendo cositas. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Claro que debería estar aquí, pero el problema es, mientras haya monarquía, va a haber impunidad y va a haber. La jefatura del Estado no responderá ni ante las urnas ni ante los jueces, porque están por encima de la ley violando el principio de igualdad y el principio democrático como garantía de aquellos que no se presentan a las elecciones para tener un representante de sus intereses en el Estado. Porque el problema no es el rey, el problema es el poder monárquico, que es esa parte del Estado que no está sometida a la dirección del pueblo.